Bien, mis hermanos y mis amigos, que en esta hora nuevamente estamos para exponer y ver lo que ahora nos toca examinar a la luz de la Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras para continuar con nuestra serie de mensajes que a través de este medio estamos nosotros realizando. Y para esta ocasión yo les voy a invitar a que hablan sus Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 14 y versículos 15 al 17. El libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 15 al 17. Ahí va a estar centrada nuestra meditación, nuestro mensaje en esta hora. Dice la Biblia de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Éxodo, capítulo 14, versículos 15 al 17. El pueblo de Israel había sido visitado por su Dios, por el Dios único y verdadero. Dios se había acordado, como dicen incluso las Sagradas Escrituras, de su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Y llama a Moisés, como muchos de nosotros recordaremos. Este, llama a Moisés a través de una zarza y le dice que vaya y libere a su pueblo. Que vaya y le ordene a Faraón que deje ir a su pueblo. Entonces, como nosotros sabemos, la historia en torno a estos versículos, de los cuales nosotros hemos tomado una porción para tratar en cuanto a lo que ahora vamos a hablar bien. Moisés va, y entonces, después de una serie de milagros, de prodigios, de cosas, de realmente acciones espectaculares, Egipto y el Faraón deja ir al pueblo para que vaya y sacrifique, como le decía Moisés, para que vaya y haga sacrificios al Dios de Israel. Ya cuando este pueblo se encontraba en aquellos lugares, de repente, le dan aviso al Faraón de que el pueblo oye y se va. Y entonces el Faraón se enoja y entonces le dice a su pueblo, ¿cómo fue que dejamos ir a Israel para que no nos sirva? Vayamos en pos de él y vamos nosotros entonces a, pues a devolverlo, y a traerlo de vuelta para que siga, pues realmente esclavizado a nosotros. Bien, y esta es la historia a través de la cual nosotros tomamos esta porción bíblica para tratar referente a esta situación y que en un momento dado puede enseñar, nos hace enseñar grandes cosas y a lo cual yo le he llamado una singular aventura. Porque en realidad, vamos a decirlo así, esto es una aventura grandiosa y extraordinaria, en la cual se vieron envueltos el pueblo de Israel, Moisés, y todas aquellas personas que en esta ocasión y que en aquella ocasión se nos menciona, que en realidad lo único que hicieron fue lanzarse a una gran aventura con Dios. Por eso, en esta hora, nosotros vamos a tratar de lo que podríamos llamar una singular aventura. Ahora bien, como toda aventura conlleva riesgos, es decir, se enfrentan con grandes obstáculos cuando nosotros nos decidimos por una aventura y realizarla con todo el corazón, definitivamente esto significa también obstáculos y riesgos en aquella aventura que nosotros emprendemos. Ahora bien, el pueblo en esta ocasión se enfrenta a una situación un tanto desesperante, el mar. Esto tienen, esto tienen precisamente las aventuras. Y por eso, viendo este pasaje, nosotros podemos realmente observar que fue una gran aventura. Ahora bien, con frecuencia ahora, la palabra aventurero se le ha dado un concepto o un sentido peyorativo. Se ha corrompido el concepto, pero en el sentido positivo, una aventura es una experiencia muy especial y muy singular. Y esto, lo que nosotros vemos en este pasaje, nos describe en realidad la aventura que tuvo Moisés juntamente con el pueblo en relación con Dios. Fue una gran aventura. Y mis amigos y mis hermanos, en realidad, el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a que nos aventuremos con Él, a que tomemos el riesgo, a que nosotros nos enfrasquemos juntamente con el Señor. A la aventura a la cual Él nos invita a que nosotros hagamos y realicemos. Ahora bien, como nosotros vemos en este pasaje, esta aventura tiene, en muchos aspectos, pues, condiciones y situaciones que nosotros hemos de sobrellevar y que nosotros hemos de cumplir bien. ¿Cuáles son, en realidad, estos conceptos, estos principios, estos requisitos que nosotros debemos de llenar para que nosotros podamos realmente enfrascarnos en una aventura con Dios? Vemos nosotros en este pasaje que, en realidad, el pueblo de Israel se había aventurado, Moisés se había aventurado a realizar los actos y a realizar todo aquello que el Señor le había mandado con el propósito, en este sentido, de que el Señor los llevara hacia una promesa de la tierra prometida. Bien, ¿y qué fue lo que ellos hicieron? Y lo que, en un momento determinado, a nosotros, pues, realmente se nos exige para que nosotros podamos tener una aventura muy singular, como es esta primera. Esta aventura requiere obediencia, obediencia. Incluso Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obediencia. Requiere obediencia. Y es lo que nos dice el versículo 15. Síguense bien. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. Obediencia. Dí a los hijos de Israel que marchen. Fíjense bien. Se habían encontrado con el gran obstáculo del Mar Rojo. Ahora bien, entonces, detrás de ellos estaba el ejército de Egipto. Y enfrente de ellos, el mar. En toda su grandiosidad, en un momento dado. Pero también, un gran obstáculo. ¿Qué iban a hacer? Entonces, incluso Moisés les había dicho, no se preocupen. Dios va a pelear por ustedes. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, le dijo Moisés. Pero era aquí que el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? O sea que, interiormente, Moisés está pensando, Señor, pues ahora ¿qué voy a hacer? ¡Ayúdame! Y entonces dice Dios. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué? Moisés, en su interior, estaba clamando a Dios. Dice, ahora sí, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? El mar está enfrente. El ejército se entiende y está atrás. Y nosotros, entonces le dice el Señor, Dí a los hijos de Israel que marchen. O sea, lo primero que nosotros tenemos que aprender, y lo que Moisés en un momento determinado, y el pueblo de Israel tenía que aprender, era la obediencia a Dios. Fíjense bien. Y nos encontramos con que en el Antiguo Testamento tenemos grandes ejemplos de personas que obedecieron a Dios, que requieren la obediencia. Por ejemplo, Noé. Nosotros hemos oído acerca del diluvio de Noé. Muy bien. A Noé se le dijo, construyó un arca. Y entonces Noé obedeció. Ahora bien. Obedeció a pesar de que nunca había llovido, porque Dios dijo, voy a mandar un diluvio. Y voy a destruir a toda esta generación. Voy a mandar un diluvio. Pero si jamás había llovido. No conocían la lluvia. Por eso es que no le creyeron a Noé. Entonces dijeron, ¿qué? Que va a caer agua del cielo y va a salir de... No, 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 eso no es, eso no va, ¿verdad? Entonces, pues nadie le creyó. Pero Noé obedeció. Y en esa obediencia, no solamente libró su persona y su esposa, sino su familia y las esposas de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él obedeció. Dios, lo que a nosotros nos exige, antes que nada es que lo obedezcamos. Que estemos dispuestos a obedecer. Con mucha frecuencia, nosotros fracasamos en nuestra vida porque primero queremos mandar y luego obedecer o simplemente nunca obedecer. No aprendemos a obedecer. Y por eso es que continuamente fracasamos. Porque no obedecemos. Lo primero y la condición, como dice por ahí, la condición sine qua non para que nosotros seamos unas personas realmente que triunfan es primero obedece. Siéntate y escucha. Con mucha frecuencia, nosotros tenemos incluso muchas personas que ya incluso son predicadores y factores y que pues ni siquiera apenas se convirtieron y que eran quién sabe qué cosas en el mundo y ahora sí están tan listos porque se convirtieron. Y entonces, ¿no convencieron al Señor? Por eso cuando llegan las dificultades truenan. ¿Por qué? Porque no aprendieron primero a obedecer. Uno de los grandes hombres en el Antiguo Testamento, como nosotros sabemos, se llamó Abraham. A Abraham se le dijo, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Te mostraré. Y Abraham obedeció. Salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. Pero él salió. Salió. Entonces, ahora, incluso ya grande, ya grande, salió Abraham de la comodidad de su hogar y se convirtió en peregrino. ¿A dónde vas, hermano? ¿Quién sabe? Dios me dijo que saliera. No, estás loco. Realmente, ¿verdad? Pudieron haberle dicho, estás loco, pero él obedeció. Obedeció. Y en esta ocasión, Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, obedece. Que el pueblo aprenda a obedecer primero. Tiene que aprender. Y entonces, en este sentido, obedecer a Dios. Fundamentalmente. Y en el Nuevo Testamento tenemos el gran obediente a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es el más claro ejemplo de obediencia. Cristo se aventuró a venir a salvar al hombre. Dios le dijo, ahí está el hombre, está perdido. Yo me aviento, dijo el Señor. Yo voy. Y entonces dice la Biblia, y Cristo, en días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa precisamente de su clamor. Y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Y por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y mis amigos y mis hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos aprender, porque esto se aprende, es obedecer. Muy bien. Aquí se encuentra Moisés, y se encuentra el pueblo de Israel. ¿Qué van a hacer? Y él le dice, marcha, adelante, ¿qué te impide marchar? Ahí, ¿a qué más? Pues le dice, tú marcha. Entonces, en estos momentos, en que Moisés se da cuenta de la situación de que están acorralados, lo que tiene que hacer es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y mis amigos y mis hermanos, cuando nosotros realmente aprendemos a obedecer a Dios, aunque de repente no lo comprendamos ni lo entendamos, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer. Porque es una aventura que nosotros tenemos con Dios. Y es una grandiosa aventura, muy singular, muy especial. Pero primero, tenemos que aprender obediencia. Segundo lugar, esta es una aventura que requiere fe. Fíjense bien. Fe. Idealmente fe. Partículo 16. Fíjense lo que dice. Y tú, arza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Qué escalofriante se ve realmente? Avanzar. Sí, pero ¿a dónde? ¿A una muerte segura? Avanzar. ¿A dónde? A una muerte segura. Cuando Dios nos dice que avancemos, es porque Él prepara algo espectacular cuando Dios nos dice que avancemos. Dios le dice a Moisés y tú, alza tu vara. Figuémonos bien. Que le dice, alza tu vara y después extiende tu mano al mar. Extiende tu mano. una vara, una mano alzada hacia el cielo y la otra extendida hacia el mar. Dios y el hombre haciendo mancuerna en una fe y en una acción. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Tenemos nosotros que tener fe. Esta aventura es de fe. Incluso la Biblia nos dice que Moisés incluso después también como viendo a Jesús estuvo como viendo al invisible. Y Abraham sin saber a dónde iba, pero fue en fe. Esto es lo que Dios bendice y lo que en un momento determinado en nosotros observa. ¿Tiene fe? Bien. ¿Avanza? Hay una película por ahí creo que muchos de nosotros la hemos visto que se llama Los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos con Charto Heston, ¿verdad? Entonces, allí en Los Diez Mandamientos tenemos una escena donde precisamente donde se abre el mar, ¿verdad? Donde llega Charto Heston que la hace de Moisés se enfrenta al mar y entonces en la película primero alza su vara y la extiende al mar y el mar se divide y entonces la barba y la Biblia no dice así. La Biblia no dice así. La Biblia dice que primero le dijo Dios a Moisés di a los hijos de Israel que marchen. Da el primer paso en fe y luego alza tu vara. alza tu vara porque fe es una facultad que excede a la razón. La razón dice no ¿qué hago? Pero la fe dice sí avanza la fe y eso es lo que a nosotros nos hace falta tener fe tener fe cuando nosotros nos percatemos de que estamos en una aventura con Dios con mucha frecuencia vamos a tantear el terreno y nos vamos a ver en ese sentido en una situación de esa naturaleza no vemos nada no faltamos nada y que con mucha frecuencia nosotros va a aparecer va a estar oscuro pero nosotros tenemos que dar el paso de fe vamos a dar el paso de fe con Dios 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 te ha prometido que estará contigo de día y de noche y siempre y en todo momento da el paso de fe dalo no te detengas ya está en frente de mí uno que está claro insalvable bien da el paso de fe no te salgas no evadas la responsabilidad ni te salgas como dicen por ahí por la tangente no, no, no no busques puertas falsas tú sigue adelante tú da el paso de fe y entonces dice y alza tu vara y extiende tu mano y el mar se arreó dice y pase el pueblo de Israel en seco imagínense el pensamiento de Moisés y su corazón que Jesús realmente estaba clamando por eso le dijo Dios ¿por qué clamas a mí? simplemente marcha avanza alza tu vara y extiende tu mano y mira el mar y eso es lo espectacular con Dios espera que nosotros siempre está con nosotros pero que demos el paso de fe da el paso de fe en el obstáculo que se te presentó no tienes nada da el paso de fe estás en condiciones precarias y difíciles da el paso de fe sigue confiando en el Señor el Señor de alguna manera va a obrar y va a obrar de una manera espectacular ¿se dan cuenta? por eso entonces nosotros decimos que estamos en una aventura con Dios con Dios Dios se arriesgó podemos decirlo arriba pero es Dios pero Dios se arriesgó podemos decirlo así a hacer el mundo a hacer el universo y todavía más se arriesgó a hacer el hombre a hacerlo a su imagen nada más fíjese nada más se arriesgó y lo conservó a pesar de la violencia y mandó el diluvio pero lo siguió conservándolo conservó al hombre porque lo ama porque nos ama la prueba está en que mandó a su hijo para que muriera por nosotros en la cruz para que nos salvara para que nos rescatara con su sangre y él siempre se está aventurando con el hombre porque Dios ama al hombre Dios nos ama hermanos amigos Dios nos ama lo único que tenemos que hacer es que demos el paso de fe que le obedezcamos a él y que demos el paso de fe y por último esta aventura siempre glorifica a Dios debe glorificar a Dios es el objetivo siempre versículo 17 fíjese nada más 17 y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros y en su y en sus y en su caballería y yo me glorificaré ¿se dan cuenta? todo se encamina a un punto fundamental la gloria de Dios el hombre ha fracasado porque busca su propia gloria no la gloria de Dios no y la Biblia dice la Biblia dice Dios abate a los soberbios y exalta a los humildes el único que debe ser glorificado es Dios cuando nosotros nos pongamos a pensar detenidamente en relación con este acto fíjense bien primero tenían el mar segundo tenían el ejército de los egipcios ahora bien y Dios no solamente los libera sino que hace algo más hace que los persigan dice dice el versículo dice y yo yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan todavía más no los iba a detener no, no es más los iba a hacer que los siguieran o sea aparte de la dificultad más dificultades más dificultades y con mucha frecuencia nosotros no estamos dispuestos a dar precisamente el paso de fe porque nos llegan más dificultades y a veces hermanos generalmente Dios obra de esa manera nos llega una dificultad la gente manda más dificultades y manda otras más fuertes dice yo endureceré el corazón pero todo es hasta que comprendas y entiendas que el que debe ser glorificado soy yo dice Dios no tú yo haré que los persiga ¿por qué? porque tú no te vas a glorificar el que voy a ser glorificado soy yo dijo Dios fíjense bien como les dice en la obediencia que avanza luego según alza tu barra es decir que todos todos entiendan y comprendan que el único que los va a salvar es Dios alza tu barra a Dios y estén de tu mano es decir quien lo hace todo realmente es Dios Él lo único que quiere es que nosotros nos decidamos a tomar la aventura Dios se va a encargar de todo de todo pero requiere que nosotros como dije sepamos obedecer tener fe pero que siempre en todo la gloria se la vemos a Él en todo el que debe ser glorificado es el Señor no nosotros no nosotros aunque nos haya supuestamente costado que barbaridad no importa aún más debemos nosotros de glorificar el nombre de Dios siempre en Jesucristo Jesucristo siempre 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 buscó la gloria de su Padre siempre buscó la gloria de Dios siempre por eso es que muchos dicen que Jesucristo no es Dios porque Él obedeció a su Padre y cumplió en todos los aspectos la obediencia a su Padre nos enseñó a obedecer Él era Dios Él era Dios pero dice la Biblia como hombre aprendió la obediencia y por eso y en esa confianza el Señor Jesucristo como dijo yo sé que siempre voy a ir con confianza absoluta en Dios y es lo que nosotros a nosotros nos hace falta que conviéramos en el Señor con más efectividad esta aventura que nosotros tenemos es una aventura espectacular y grandiosa hagámosla en ese sentido aún más grandiosa al confiar en el Señor y esperar en Él y sobre todo glorificar su nombre glorificar el nombre de Jesucristo por eso al crecer la gloria por los siglos de los siglos juntamente con el Padre y el Espíritu Santo por siempre y por toda la eternidad Amén que Dios los bendiga y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo